Agradecemos esta entrevista al vocal ejecutivo de la 15 Junta Distrital Electoral en el Estado de México, Fernando Cerón Porras, quien, bueno, hoy voy a platicar con nosotros acerca de un tema muy importante, muy interesante, que se va a realizar el 1 de agosto, domingo 1 de agosto de este año, y bueno, es la consulta popular. Antes que otra cosa, bueno, agradecerle el que nos haya aceptado esta entrevista, el que esté con nosotros en este espacio, y bueno, preguntarle en qué va a consistir, de qué va la consulta popular. Hola, pues buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Pues mira, fundamentalmente la consulta popular deriva de una solicitud presidencial de hacer una consulta popular acerca de temas del pasado. Actualmente la consulta popular fue modificada el contexto inicial, y la Suprema Corte de Justicia decidió que no íbamos a manejar nombres, sino algo muy genérico, que tiene que ver con si está o no de acuerdo en que sean juzgadas las personas que hicieron mal uso en el pasado de recursos, o tomaron malas decisiones, más o menos. Y esto se trata actualmente de hacerlo de manera un poco más, ¿cómo se llama?, pues, más compacta por el tema de que no se nos otorgaron recursos para dicha consulta. Al no haber recursos para la consulta, pues bueno, vamos a tener que hacerlo con lo que tenemos. Muy bien, entonces, bueno, esto es el primero de agosto, es esto referente a la petición que se hace. ¿Quién va a votar? ¿O quién puede votar? ¿Quién tiene que votar? Bueno, los que pueden votar son todos aquellos que tengan su credencial para votar con fotografía. Y para esto sí es importante recalcar que los que hayan tramitado su credencial hasta el día 7 de julio podrán participar en la consulta. Los que lo hagan a partir del 8, bueno, les servirá para votar ya en las elecciones subsecuentes, pero no en la consulta. Y está abierta a la población, ¿no? Quien quiera ir a votar, a participar en la consulta, pues lo va a poder hacer. Es importante saber que nada más va a haber dos respuestas, sí o no. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Exacto, ok. Ahora, en el territorio de Txepa de Zaragoza, ¿dónde van a estar las casillas? ¿Cuántas casillas van a ser? ¿Cómo va a ser esta logística que van a manejar? Bueno, en lo que corresponde al 15º Distrito Electoral Federal, vamos a ubicar 195 casillas. Estas 195 casillas van a estar atendidas por cinco ciudadanos. A saber es el presidente o presidenta, secretario de la mesa receptora, un escrutador o escrutadora y dos suplentes generales. En sí son tres personas las que van a estar en las casillas y van a estar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Que si fuera una elección federal. Ahora, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Van a contar los votos o se van a concentrar en algún lugar en específico? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Bueno, precisamente mencioné un escrutador. Allá en cada una de las casillas va a haber dos mil boletas. Bueno, perdón, no son boletas, ahora papeletas. Va a haber dos mil papeletas. Y quien va a contar precisamente es la mesa receptora de votos. ¿Quién son? Pues los tres ciudadanos que te mencionaba. Una vez que lo hagan, se sellará la urna. Nuestros instructores, ahora no son CAE, son instructores, recogerán los paquetes electorales y los traerán aquí a la sede de la Junta. Nosotros haremos el cotejo de actas y demás. Y en caso de que llegue a ser necesario un recuento, pues lo haríamos nosotros.